En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fue declarado formalmente preso Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa que se impactó sobre la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio y mató a siete personas el pasado 13 de junio. Está acusado del delito de homicidio culposo. El juzgado cuarto penal de primera instancia de Uruapan resolvió el viernes la situación jurídica del inculpado. Nosotros hemos resuelto la situación jurídica de Luis Raúl Ortiz Villate. Lo hemos declarado formalmente preso por la comisión del delito de homicidio culposo en agravio de siete personas. Esto ocurrió a las 11 horas. El indiciado fue notificado de la resolución de la jueza Ernestina Pimentel Pineda en el Hospital General de Uruapan, donde recibía atención médica desde el día del accidente. Se resuelve situación jurídica del inculpado Luis Raúl Ortiz Villate y se dedica en tu contra auto de formal prisión por tu probable responsabilidad penal a comisión de los delitos de homicidio culposo. La jueza Ernestina Pimentel Pineda dijo tras la revisión de las constancias que integran el expediente 41-I-2013, se le halló como presunto culpable. Realizamos una valoración de las pruebas, las engarzamos y encontramos pruebas suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito. El inculpado fue dado de alta del Hospital General de Uruapan, Pedro Daniel Martínez, el jueves pasado, dos días antes de la resolución de la jueza cuarto penal. Estado de alta, de hecho, el día de hoy ya puede ser egresado. Ya serán trámites administrativos que tengan que ver con lo de su problema. Ortiz Villate negó haber conducido la pipa que circulaba sobre la autopista siglo XXI, pero un policía federal de caminos documentó que era el único conductor de la unidad en el lado del piloto en el momento del percance. Él argumenta que él no era el conductor del vehículo, pero encontramos pruebas suficientes que así lo señalan para ser probable que sí era el conductor del vehículo. El presunto responsable no alcanza libertad bajo caución y enfrentará el proceso en prisión. Podrá apelar el fallo de la jueza, le notificó la actuaría del juzgado cuarto penal. También en este momento te hago saber que cuentas con el término de tres días para interponer recursos de apelación en contra de esta resolución. Ortiz Villate fue trasladado al Cerezo Eduardo Ruiz de Uruapan este sábado. A las 19.48 horas salió del Hospital General, conducido por elementos de la Policía Municipal de Uruapan, que lo custodiaban en el nosocomio. El próximo 28 de junio Luis Raúl Ortiz tendrá la primera audiencia para ofrecer pruebas a su favor que aportará su defensa a la jueza. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.